Hola que tal, espero se encuentren muy bien y bienvenidos a mi canal. En este video les vengo a mostrar el desafío destruye equipo en estaciones satelitales. Aprovecho este momento para decirles que no se olviden comentar, suscribir y darle like, ya que de esta manera me ayudan a crear contenido de este tipo. Vamos a caer en esta ubicación. Estas son las que tenemos que destruir, una, y hay unas que estaría ahí contando. Aquí estaremos consiguiendo el número 13, 14. Y ya estaremos completando el desafío. Espero les haya gustado este video, no se olviden suscribir, comentar y darle like. Les estaré dejando este mapa.